Lu, hay algo que Obi-Wan jamás te dijo. ¿Qué? ¿Vas a decirme que eres mi padre? No, solo te recuerdo que ya va a comenzar Soñadores de Letras. ¿Ah? ¿Por Promo Estéreo? Sí, en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras, despertemos el talento literario que duerme en ti. Amor, haya sus caminos, aunque sea a través de senderos por donde ni los lobos se atreverían a perseguir a su presa. Lord Byron. Muy buenas noches, estimados reescuchas. Bienvenidos a un programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. En la producción tenemos a Chelly, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. También nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. Queremos mandar un fuerte abrazo al CEO de L&L Digital, nuestro querido amigo y hermano Eduardo Llamas. Ayer fue su cumpleaños. Muchísimas, muchísimas felicidades, querido Lalito. El día de hoy platicaremos un poco del gran poeta británico Lord Byron. Además, estaremos en comunicación con nuestra querida amiga Gaby Benítez, con quien platicaremos sobre su taller de escritura terapéutica. En la música estamos escuchando la Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta también es llamada la Sinfonía Júpiter. Mozart es considerado uno de los más grandes genios de la música. Nació el 27 de enero de 1756. Fue el séptimo hijo de Leopold Mozart. Pero solo sobrevivieron su hermana Lanieri y él. Su padre era compositor y maestro de música. Después del nacimiento de su hijo, dejó casi todo para dedicarse exclusivamente a la formación musical de su hijo. Desde los cuatro años ya tocaba el clavicordio y escribía piezas de gran dificultad. Se dice que con ver una partitura ya se quedaba en su cabeza y que tenía además una memoria prodigiosa. También es muy común escuchar que primero componía la música en su cabeza y luego la transcribía a la partitura. Murió muy muy joven a los 35 años sumido en la pobreza. Su funeral costó ocho chelines y existieron solamente cinco músicos. Fue en una tumba comunitaria. Bueno, muy triste su final. Hoy existe un cenotafio. Es una tumba vacía, un monumento donde se cree que pudo haber sido sepultado. Y bueno, posterior a su muerte, fueron muchísimos los editores que quisieron publicar todas sus obras. Se hizo extremadamente famoso. En las efemérides, un 22 de enero de 1561, nace Francis Bacon, filósofo, escritor y político inglés. Sobra más conocida, El avance del conocimiento. Francis Bacon también es el creador del género del ensayo, justamente con sus obras llamadas Ensaños. Un 22 de enero de 1788, nace George Gordon Byron, un gran poeta inglés conocido como Lord Byron. Está considerado como uno de los escritores más versátiles e importantes del romanticismo británico. Fue un revolucionario, un gran, gran viajero. Tuvo una vida muy escandalosa, muchas amantes. Y por otro lado, se dice que Mary Shelley concibió su obra de Frankenstein en una mansión de Lord Byron, donde se reunían a contar historias de terror. La hija de Lord Byron fue Ada Lovelace, a quien su madre quiso alejarla de la vida del desenfreno de Lord Byron. Y la llevó al mundo de las matemáticas. Ella es considerada la primera programadora informática del mundo. Y Lord Byron no fue sepultado en la abadía de Westminster, en el famoso rincón de los poetas, por su dudosa moralidad. Solamente hay un pequeño monumento en su honor. Y pues también es muy famosa la tumba que le hizo a su perro, Boston, se llamaba su perro. Sus poemas más conocidos son las peregrinaciones de Childe Harold. Un 22 de enero de 1928, nace Jorge Brangüengoyta, un gran escritor mexicano, nacido en Guanajuato, su hora más conocida, Las Muertas. Un 23 de enero de 1962, nace Elvira Lindo, escritor española, su hora más conocida, es la novela infantil Manuelito Gafotas. Un 24 de enero de 1776, nace Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Un escritor alemán, él es el autor del cuento El Castanueces. Un 24 de enero de 1862, nace Eric Wharton, novelista y diseñador estadounidense, su hora más conocida, La Edad de la Inocencia. Un 24 de enero de 1888, nace Vicky Pom, novelista austriaca, su hora más conocida, El Gran Hotel. Un 25 de enero de 1882, nace Virginia Woolf, escritora británica, y de las más destacadas figuras del modernismo del siglo XX, su hora más conocida, La Señora Dalloway. Un 26 de enero de 1804, nace Eugène Sou, novelista francés, su hora más conocida, El Judío Errante. Un 27 de enero de 1832, nace Lewis Carroll, escritor y matemático británico, su hora más conocida, claro, es Alicia en el País de las Maravillas. Y un 28 de enero de 1853, nace José Martín, político y escritor cubano, su obra más conocida, pudiera ser el poema Cultivo una Rosa Blanca. Amigos, estamos en comunicación con nuestra querida amiga Gaby Benítez. Muy buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Hola Héctor, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, yo feliz de estar aquí acompañándote. Gracias a ti por estar, un honor tenerte aquí, por todo lo que significa que estés aquí, sobre todo por ese tema tan interesante de la escritura terapéutica. Sí, muchas gracias por tus palabras siempre tan amables, y pues la verdad es que sí, es un tema que ya hemos platicado antes, y la verdad es que no me cansaré de repetir los beneficios que tiene la escritura, no me cansaré de invitarte a mis padres. Y bueno, a toda la gente que se me atraviesa, la verdad es que ahorita estoy terminando justamente el segundo módulo con mi primera generación, tengo otro grupo que vamos a la mitad del primer módulo, y bueno, la verdad es que es indescriptible la satisfacción mía, de ver a todas estas participantes, de cómo han hecho cambios, cómo se han dado cuenta de cosas, y pues bueno, las que se aplican a fondo, la verdad es que sí han revolucionado muchas cosas, y han desatorado también, sobre todo, y han entendido muchas cosas que las mantenían bloqueadas en algunos sentidos. Quiero pensar que en todo lo que yo he escrito, los cuentos, todo lo que yo hago, y ahí van escondidos no solamente mi biografía, todos mis problemas, mis traumas, aunque a veces pensamos que no tenemos traumas, pero creo que todos los que nos consideramos normales necesitamos una buena terapia. Pues sí, de preferencia, ¿sabes qué? Lo que pasa es que muchas veces nos normalizamos nuestras dolencias, nuestros síntomas, nuestros dolores, incluso emocionales, y se nos hace como que, pues es lo que toca, ¿no? Es lo que hay. Cuando realmente si pudiéramos hacer un poquito de esfuerzo por una terapia, por algunos ejercicios, etc., realmente veríamos el cambio y la diferencia, no hay por qué sufrir, ¿no? Y creo que uno de los grandes objetivos y logros de los ejercicios de escritura terapéutica es que puedes reescribir tu historia, puedes reencuadrar momentos dolorosos, y obvio no se trata de cambiar, ¿no? O sea, nunca vas a cambiar el pasado, pues ya ocurrió, pero sí le puedes dar un significado diferente, entenderlo desde otros puntos de vista, y entonces ya generas otra perspectiva. Claro. Como que entiendes el por qué haces, así lo voy a decir claramente, entiendes por qué haces tantas tonterías en tu vida, ¿no? Sí, tal cual. Y ¿sabes qué es lo padre también? O sea, si ves el temario, una buena parte de las sesiones iniciales se basan en la historia, en tu familia, en el árbol genealógico, y pues obviamente no se trata de echar culpas, ¿no? O sea, sí por supuesto vemos las heridas de la infancia, sí vemos qué creencias aprendemos y heredamos de nuestros ancestros, pero no se trata de nada más señalar de dónde vienen y quién es el culpable, sino que es, bueno, ya está ahí, asumo que así es, acepto que esta es la situación, esta es la creencia, y cambiarla, ¿no? O sea, todos los que han tomado el taller son adultos, entonces ya tienes pues esa obligación contigo mismo, ¿no? De tomar la responsabilidad de tu vida y no quedarte en la culpa que podría ser como muy adolescente, ¿no? De por tu culpa tal cosa, por tu culpa sufro. Bueno, no, ya eres adulto, ya con todos estos ejercicios te vas dando cuenta de también tu poder, ¿no? De cómo ha salido adelante mal que bien, y pues retomando todos tus recursos puedes volver a dar sentido y cambiar tu destino prácticamente. Claro, mencionaste una palabra que yo odio con todo el alma, que se llama culpa. Ajá. Y la odio con todo el alma porque a mí nadie me echó la culpa, yo solito, de niño, abracé la culpa y dije, esto es culpa mía. Y, híjole, pobre, pobre de mi niño, cómo lo hice sufrir, nada más por ese pequeño detalle de que alguien dijo, pues es culpa de él, y pues era como una papa caliente, no tuve a quién echársela, y pues me la comí yo solo, ¿no? Sí, entonces seguramente ves después eventos posteriores donde esa culpa te ha limitado, ¿no? Entonces, si al crear ya esa conciencia, puedes darte cuenta de que como niño no era tu responsabilidad, por ejemplo, o no era culpa, sino que eran tus circunstancias que a lo mejor tú no podrías haber manejado de otra manera, por tu edad, conocimientos, experiencia, lo que fuera, ¿no? Claro. Como niño, las únicas herramientas que tenían, lo único que tenía para sobrevivir fue, pues, comérmelo y tratar de vivir con ello. Y lo más terrible, ¿sabes? Es que la culpa va muy de la mano con la vergüenza. Entonces, muchas veces estos temas, la culpa y la vergüenza son parte de nuestros, la culpa, la vergüenza y el miedo son nuestros grandes limitantes, son como nuestros monstruos, ¿no? Que nos persiguen y no nos dejan ser libres. Entonces, ¿cómo es posible que si tú estás cargando con esa gran culpa, puedas atreverte a ser feliz, ¿no? O puedas atreverte a buscar otras posibilidades que no son las que te permitieron o te enseñaron. O qué pena que después de hacer tal cosa tan terrible, tengas la cara de atreverte a hacer algo más, ¿no? Algo diferente, a ser feliz incluso. Claro, como que piensas que no tienes derecho a ser feliz, y eso es terrible. Sí, exacto. Cuando tú sientes culpa, te castigas de una u otra forma. Entonces, cualquier cosa que pudiera parecer buena, puede ser que encuentres la manera inconsciente, por supuesto, de sabotearla. Entonces, así te puedes deshacer de relaciones, trabajos, oportunidades, etc. Claro, el famosísimo autosabotaje. Sí, 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 sí. Pero pues en realidad inconscientemente es tu culpa trabajando, ¿no? Te estás castigando por aquello que no debiste haber hecho o que hiciste mal. Y qué terrible que a tu vida terapia no me dé cuenta de todo esto que yo mismo me estoy haciendo. Así es. Entonces, lo que hacemos en el taller es hacer ejercicio según los temas, como vamos avanzando, para detectar todas estas banderitas rojas, ¿no? Y trabajarla en la medida de lo posible que permite un taller así. Obviamente ya cuando son temas más fuertes o más profundos, o que no sabes cómo manejarlo tú solo y que se quedan incompletos con estos ejercicios, pues ya es conveniente o venir a sesiones conmigo o con cualquier persona que tú consideres adecuada, ¿no? La verdad es que el hecho es que te des cuenta y lo trabajes. Claro. Y el primer punto, o quizá lo más difícil, es darte cuenta que necesitas ayuda. Sí, sí, claro. Es aceptar. Y ese aceptar también señala otro de los, fíjate que este tema es de los últimos que tratamos en el último módulo, en el segundo módulo, porque es como muy importante y requiere para su reconocimiento y para que lo entiendas bien todo lo que ya hemos hecho, que es la vulnerabilidad. Cuando uno no se abre a reconocer que estás mal en algo, que te duele algo, etc., es porque tienes esa necesidad de aparentar una fortaleza que a lo mejor no tienes. No nos gusta sentirnos vulnerables porque pensamos que es mostrarnos débiles, o falibles, o defectuosos en cierta forma, ¿no? Entonces ponemos nuestra careta de invulnerabilidad y nos cerramos a muchas cosas. Cuando tú aceptas que pudiste haberte equivocado, que puedes mejorar, entonces ahí sale tu lado vulnerable y que obviamente da miedo aceptarlo, aceptar que en ciertas cosas puedes mejorar o que de plano estás mal, pero también esa palabrita, esa emoción te conecta con tu fortaleza. Entonces, una vez que aceptas esa vulnerabilidad y esa oportunidad de cambio, puedes hacer uso de tu fuerza y de todos tus recursos para cambiar y para salir adelante. Oye, ¿y cómo trabajar también el miedo que, en mi caso, quizá no sea miedo, quizá sea pavor? ¿Cómo trabajar también el miedo que, en mi caso, quizá sea pavor? ¿Cómo conocerse a uno mismo? ¿Cómo... El llegar a conocerme a mí mismo es quizá poder darme cuenta de qué soy capaz, de lo bueno y de lo malo? Fíjate que para eso, es de las primeras sesiones, vemos la máscara y la sombra. Vemos esas cosas que normalmente no nos gusta ver o que no queremos asomarnos. O sea, que ya intuimos que están ahí, pero no queremos verlas porque son cosas inaceptables, ¿no? Para nosotros, en nuestro papel de jueces tremendos y con nuestro crítico interno hablando a todo lo que dan, ¿no? Entonces, por eso, la primera sesión es del crítico interno. Ahí vamos a empezar a detectar esa vocecita y qué nos está diciendo. Y ya de ahí partimos para trabajar muchos otros temas. Y dándonos cuenta también de que... Es que lo que dices es súper interesante. No podemos ser unas personas íntegras si creemos que solo somos bien y bondad y luz y demás, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de oscuridad. Y si no aceptamos ambas y si no nos queremos con ambas partes, pues estamos viviendo en una falsedad total. Claro, yo nací en una familia católica, estudié en las escuelas católicas. Entonces, a mí me decían, reza para que no te tiente el diablo. Pues no tiene que tentarme si yo soy peor que ese tipo. O sea... Sí. Soy exitoso, pero de verdad, no necesitamos a un demonio para que el hombre haga cada... Exacto. Cada animalidad. Pues sí, pero fíjate que es cuestión de la religión poner también muchas cosas afuera, ¿no? O sea, la maldad está en todos. ¿Y cuál es el pretexto de muchas personas? Ay, es que caí en la tentación. O no supe de mí, algo me poseyó. O sea, pues no. O sea, esas malas energías, esas malas intenciones también están dentro de nosotros, ¿no? Entonces, también eso de la culpa, fíjate, es muy de la religión. Tenemos una religión culpígena. O sea, fíjate en las oraciones que rezamos. Y esto es interesante porque también, pues, va muy de la mano con la palabra, ¿no? Que es lo que estamos repitiendo y repintiéndonos todos los domingos. O todo, bueno, si tú eras de escuela religiosa, a lo mejor hasta todos los días, ¿no? Yo pecado por mi culpa, por mi culpa. Entonces, todas esas programaciones son las que tratamos de desmadejar en el curso, ¿no? O sea, ¿por qué la culpa? ¿Por qué pensar que solo tenemos que ser buenos? ¿Y por qué tenemos que ocultar nuestras maldades? Y no es que nos vayamos a enorgullecer de las cosas que no hacemos tan bien, ¿no? Pero aceptar que podemos hacerlas, pero también podemos corregirlas. Claro. No recuerdo qué filósofo decía, yo soy yo y mis circunstancias. Ajá. Totalmente cierto. Así como diciendo, bueno, pues, yo no soy narcotraficante porque yo nací en una familia de clase media, media alta. Pude ir a la universidad y tantas cosas que no estuve en ese ambiente. Hay jóvenes que no tienen otra opción y su circunstancia es, pues, es esa. Es esa. Claro. Sin decir que son buenos o son malos, simplemente esa fue su circunstancia, ¿no? Sí. Y así, fíjate que eso es parte interesante de todos los ejercicios, porque te das cuenta de quién eres, ¿no? Y parte de los primeros, de los primeros aprendizajes, digamos, es darte cuenta de que nadie tiene la misma historia que tú, nadie tiene exactamente las mismas creencias, los mismos puntos de vista. Por ejemplo, si tú viviste una situación difícil de niño, o cuando fuera, una situación difícil, y junto tienes a tu hermano, haz de cuenta que tuvieras un hermano gemelo, lo tienes junto y viven lo mismo, no van a tener la misma experiencia, no van a tener la misma opinión, ni las mismas emociones, ni nada. ¿Por qué? Porque cada uno percibe las cosas desde su perspectiva, desde su personalidad y carácter y fortalezas, desde lo que captan del ambiente, porque puede ser, por ejemplo, también que en una familia violenta, ¿no? A los niños se les diga, ay, es que eres un tonto. Uno se lo cree y el otro no. Entonces, ya desde esa creencia, tú percibes y asimilas las situaciones de manera muy diferente. Entonces, sí es importante también quitarse el juicio, como dices, o sea, no es lo mismo tener todas las facilidades, digamos, que la vida te ofrece, que de tener muchas dificultades. Simplemente así es, y es como te toca vivir y aprender de la vida, ¿no? Entonces, no hay que juzgar al que está en una situación más desfavorable, porque no es su... O sea, no eligió, digamos, nacer así, ¿no? O nacer ahí, como en los ejemplos que tú diste. Sí es responsable después de las elecciones que toma. Exacto. No quise justificar a un asesino, a un violador, a un narcotraficante. No trato de justificar. Sí, claro. Y con respecto a la perspectiva, es impresionante como el mismo evento traumático de hace 50 años, hoy lo platico con mis hermanos, y todos recordamos algo muy diferente. Y vivimos el mismo evento, lo vivimos tan diferente, recordamos cosas tan diferentes, que es impresionante. Sí, que parece que fueran dos familias, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de cómo pueden surgir conflictos a veces, o malos entendidos, ¿no? Y cómo también trabajamos o vivimos según las historias que nos contamos. Y esa es otra de las bases del taller, ¿no? Somos seres narrativos. Entonces, si tú, por ejemplo, de un evento doloroso, y de hecho hay un ejercicio así, más o menos, ¿no? De que tomes un evento doloroso o fuerte en tu familia, y lo comentes, por ejemplo, con tus hermanos o contíos, con quien sea que haya estado involucrado, y ver justo eso que dices, ¿no? ¿Qué opinión tienen o qué aprendizaje tuvieron, qué experiencia recuerdan del tema, ¿no? Y tratar de ver este asunto desde diferentes puntos de vista. Entonces, puedes a veces, algo que te cause mucho dolor, entenderlo de una manera más completa. Entonces, a lo mejor le bajas al drama porque te das cuenta y entiendes otras perspectivas. Entonces, entendiendo esto desde otros puntos de vista, ya puedes narrar tu historia, tu evento, de manera diferente. ¿Y con estos ejercicios también puedo dejar de, voy a decir algo muy fuerte, con estos ejercicios también puedo dejar de juzgar a mis padres? Claro, claro. Claro, y de hecho hay varios ejercicios en la parte de, se llama de hecho esa sesión, reconciliándote con tu árbol genealógico. Y se trata, son de hecho creo que dos, tres clases, dos, tres sesiones donde vemos a nuestros ancestros y el árbol genealógico. De hecho, se sugiere que se siga trabajando ese árbol genealógico más allá del taller. Pero bueno, el punto es que te haces diferentes preguntas. Se trata de investigar un poquito la vida y los hechos que vivieron tus papás. Y darte cuenta de que tú también, digamos que te tocó vivir a ti el papel de hijo con esa persona como tu papá o tu mamá. Pero esa persona, papá, también fue joven, también fue niño, también fue empleado, también fue, o sea, tiene muchas cosas que a lo mejor no vemos, ¿no? También tuvo inquietudes, también tuvo errores, también, este, no sé, o sea, muchas veces tenemos la idea, digamos, de un papá estricto y ya todo un señor hecho y derecho, ¿no? Pero si nos vamos a su historia real, que a lo mejor no es la historia que te cuenta él, sino sus hermanos, por ejemplo. Este, era un niño travieso, se saltaba a clases, este, o sea, y lo empiezas a verlos desde un punto de vista más humano, o sea, con sus errores y con sus vulnerabilidades y con sus detalles fuera del papel de ser tus padres. Entonces, también puedes entender de dónde vienen y también en el ejercicio, pues, se trata de investigar, por ejemplo, a tus abuelos, ¿no? Y si puedes más allá, pues, más allá. Y nos damos cuenta de cómo, si tuvimos, por ejemplo, un papá violento, muy probablemente nuestro abuelo haya sido igual o peor. Las generaciones tratan de ir mejorando normalmente, ¿no? Entonces, vamos haciendo lo mejor posible. Y aunque tú digas, bueno, es que esta historia me tocó tremenda, pues sí, pero si le rascas tantito, a lo mejor a tu papá le fue mucho peor. Y todos hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, ahí ya entiendes. Ahí quitas juicios porque te das cuenta justo de lo que decías hace caso, hace ratito. Somos yo y mis circunstancias. Será tu papá y sus circunstancias, tu mamá y sus circunstancias. Y van cambiando. Y las puedes ir cambiando también. Claro. Y por ahí hay otra frase con respecto a la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí. ¿Quién podríamos trasladar esto a la familia? Si no entiendo la historia de mi familia, pues la voy a repetir. Sí, totalmente. Y aparte te das cuenta, cuando haces tu árbol genealógico, si lo haces bien completo, o sea, lo más profundo que puedas, investigando fechas de nacimiento, de muerte, causas de muertes, enfermedades, datos importantes de las vidas de tus ancestros, te vas a dar cuenta de que hay familias que tienen temas, ¿no? Temas, por ejemplo, de abandonos, temas de adopciones, temas de infidelidades, o muchas, por ejemplo, muchas mujeres que se quedan solteras, ¿no? Siempre hay una de cada generación, casi, casi. O todos divorciados. O todos se enferman de cierta cosa, más o menos a cierta edad. Y eso es porque aprendes lo mismo. Entonces, se van repitiendo esos patrones, y es lo que estás diciendo justamente, la historia se repite. En el momento de que alguien se da cuenta de que algo no anda muy bien que digamos, ya puedes modificarlo. Entonces, empiezas a preguntarte, ¿pero por qué ocurre esto en mi familia? ¿Qué puedo hacer yo para que ya no me ocurra? ¿O para que no me ocurra a mí? Y en ese momento también sanas a tus generaciones posteriores. Claro, yo he escuchado a tantos compañeros. Yo no tuve hijos, lamentablemente, pero tantos amigos me han dicho, lo que tanto odiaba de mis padres lo estoy haciendo con mis hijos. Sí, y a veces es inconsciente, pero es como aprendes. Muchas veces, no sé si también has leído por ahí, que te casas con tu mamá o las mujeres, te casas con tu papá, porque te buscas a alguien muy similar. Y eso se debe a que tú aprendes a amar o a relacionarte de cierta forma. Entonces, te buscas a alguien, aunque sea borracho, mujeriego, lo que quieras, pero te lo buscas con el patrón que tú aprendiste, con el que te sientes, entre comillas, cómoda, porque así te aprendiste a relacionar. Y cambiar el patrón o cambiar o elegir a una persona diferente sería como entrar en un territorio totalmente nuevo. No sabes cómo moverte con alguien sano. Por eso hay que hacer ese trabajo. ¡Qué fuerte! Sí. Sí, pero fíjate, o sea, es muy curioso. O sea, si tú estás en una edad donde ya te está pasando todo eso porque es adulta y quizá ya tienes hijos, cuando te das cuenta y sanas y empiezas a cambiar cosas, si tienes hijos o incluso sobrinos, o sea, que sean, que se relacionen directo contigo, puedes poner el ejemplo de que se puede cambiar, de que puedes elegir, de que puedes perdonar, de que puedes modificar un montón de cosas que muchas personas asumen como sentencia. Y no es así. Y lo que dijiste, sanar a las generaciones que vienen, es impresionante, yo no me daba cuenta, la manera tan, híjole, tan grave, tan fuerte, como lastimamos a los niños. Sí, y muchas veces no es consciente o es con nuestra mejor intención, ¿no? Por ejemplo, las críticas. Hay veces que criticamos porque así aprendimos que se hacía, porque fuimos criticados. Y no nos damos cuenta del alcance que tienen las palabras, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta, puedes empezar a cambiar la forma en la que te expresas y en la forma en la que te relacionas. Entonces, si tú empiezas a cambiar la forma de relacionarte con tus hijos, por ejemplo, de, en vez de criticar y juzgar, abrir un diálogo diferente, de respeto, de negociación, quizá. Cambia la cosa y, pues, sí cuesta trabajo porque, pues, a lo mejor ya los niños ya no son tan niños y ya también tienes una dinámica con ellos, pero, pues, se puede lograr, ¿no? Una mejor relación. Y así esa generación más joven aprende que se puede relacionar sin juicios y sin críticas y sin palabras feas y así. Híjole, ya voy a entrar al taller, ya, creo que ya. Sí, me encantaba. Me he escondido demasiadas veces. He dejado para después tanto este trabajo sobre mí. Entonces, es que tengo trabajo, tengo que ganar dinero, tengo que ganar este contrato. No, no puedo trabajar en mí, tengo que trabajar en otra cosa. Pero, pues, creo que ya es momento, ya. Ya no puedo decir que no, ya no puedo decir que a ti. Tiene que ser ya. Y, ¿sabes qué? Mira, no te voy a mentir. Sí se han salido personas por, o sea, hay veces que dicen, es que no me da tiempo y es que no puedo. La verdad es que yo sí he visto que las personas que se salen frecuentemente son las que tienen más problema para aceptar su realidad y tener esa flexibilidad y disposición de cambiar. A veces somos muy tajantes y muy rígidos con nuestra forma de ser, sin darnos cuenta de que nos está afectando más de lo que queremos, ¿no? Y te digo que las que lo están terminando, sí me dicen, es que eres muy confrontativa con tus comentarios en las sesiones o con los ejercicios, nos hacen pensar. Y si los lees, puede ser que superficialmente digas, ay, es una bobada. Y ya que lo haces, si de veras lo haces bien, a conciencia, puede ser que una preguntita muy simple saque una serie de verdades bien profundas, ¿no? Entonces, sí, pues es echarte un clavado a tu interior. Sí, muchas veces lloran haciendo la tarea porque te conecta con recuerdos, con vivencias, con reconocimientos personales. Pero lo mejor es que hay veces que no solo lloran de tristeza, ¿no? O de dolor por lo pasado. Hay veces que lloran de felicidad porque se acuerdan de cosas lindas, porque se emocionan de cosas que han logrado y que ya no se acordaban. Y pues hay ejercicios también que te conectan con las partes más positivas, que también te conectan con esa sensibilidad y mueve a la lágrima, pero por gozo, ¿no? Por estar disfrutando o por estar viendo cómo estás logrando ya ese cambio. Supongo que es importante que en ese momento estés más sensible, ¿no? Sí, depende de la emoción que tengas en ese día, pero como te digo, o sea, si haces esos ejercicios realmente conectado contigo mismo en ese momento, pues no hay manera de que no te toque porque justamente es escritura terapéutica. O sea, los temas que tocamos, por ejemplo, de autoestima, crítico interno, creencias, perdón, etcétera, pues mueven cosas, ¿no? Mal que bien. Y por supuesto, lo puedes hacer muy por encimita, pues como cuando vamos a un taller presencial, ¿no? O sea, puedes estar ahí medio oyendo, como que sin participar y así, o puedes decidirte a vivirlo realmente, a comprometerte, a compartir lo que está, pues ahí, pues equitado, por decirle así, ¿no? Sí, alguien alguna vez comentó que la mente era como un sótano húmedo, con mil cosas que había ahí, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, meterte en ese lugar oscuro, que no sabes lo que vas a encontrar, porque hay muchos recuerdos que tu propia mente los esconde para no volver a lastimarte, ¿no? Claro, sí, pero también en esos recuerdos perdidos hay cosas muy lindas, y hay creatividad y hay recursos que a veces tampoco tenemos muy precisamente, muy presentes, ¿no? Entonces, sí, meterte a tus recuerdos y hurgar en tu mente es, pues como, pues es un albur, ¿no? O sea, sí hay veces que vas a enfrentarte a cosas feas, pero también te vas a traer cosas lindas. Claro, y a lo mejor, este, hay por ahí escondido un monstruo, que al llegar a estar frente a él resulta que, pues que te ayuda en todo ese monstruo, ¿no? Sí, y fíjate, justamente estás adivinando uno de los ejercicios de las primeras sesiones. Entonces, trabajamos con esos monstruos, y el taller es de escritura y diario de arte, entonces también usamos el dibujo, el collage, la pintura, para cuando las palabras a veces no nos alcanzan, o cuando estamos un poco atorados. Entonces, empezamos por dibujo, y a partir de ahí, ¿qué es lo que sale, no? Racionalmente. El dibujo y el arte en general, como que rebasan un poquito, se brincan la parte racional. Entonces, salen cosas que a veces no sospechabas, y ya que los observas, y que empiezas a darles orden, o a ver, a ver, ¿qué me comunica este dibujo que hice? Ya te cae el 20. ¿Y los que reprobamos dibujo en el kinder? No importa, nadie va a calificar tus dibujos, es cuestión totalmente personal, de hecho, en las sesiones, cada quien decide qué compartir, qué no, si comparte, es más, las sesiones hasta son opcionales, ¿no? Yo recomiendo que asistan, porque es muy enriquecedor escuchar las vivencias, los resultados de los demás. Y justo hoy platicaba con una amiga, hay veces que pensamos que tal problema solo lo tenemos nosotros. Y cuando formamos parte de un grupo así, te das cuenta de que no estás solo, y de que muchas veces cosas que opinan los demás, o que les están pasando, resuenan tal cual contigo, y pueden abrirte una ventana a algo que ni siquiera te habías imaginado, ¿no? Entonces, si es muy valioso todo eso, o sea, hacerlo completo, si se te ofrece, pues ahí está, ¿no? Entonces, esa parte de sentirte acompañado, de sentirte no el único loquito del planeta que piensa tales cosas, y abrirse, ¿no? Hay veces que, como te decía, pretendemos dar una imagen de acá el súper profesional, hombre de bien, muy fuerte, formal y demás, y por detrás está quizá un niño que todavía tiene algunos traumas, pero pues que dándote cuenta de que no es el único que los pasó, o que piensa lo mismo, etcétera, pues puedes enfrentarlos, y manejarlos, y cambiar. Entonces, ¿es posible que llegue a la conclusión de que no estoy tan loco como yo pensaba? Es lo más probable. Sí, lo más probable sea eso. O si no, eres un loquito muy funcional, tú no te preocupes. Algo que trato de hacer énfasis aquí en el programa es darle oportunidad a tu niño interno. Sí. Alguna vez iba por la calle, estaba el charco, y me dieron ganas de brincar sobre el charco como niño. Sí. ¿Cómo lo disfruté? Esa es otra sesión, y también hacemos un diálogo y una meditación con el niño interno, y le preguntamos qué necesita y qué quiere. Entonces, a lo mejor, volviendo a tu pregunta anterior de que si no dibujas bien, a lo mejor tu niño interno se acuerda que cuando era niño sí dibujaba, pero alguien le dijo que no lo hacía bien y dejó de hacerlo. Entonces, aquí por eso nos quitamos esos juicios de lo hago bien o lo hago mal, y simplemente es dibujar y expresarte a ti, o sea, como tú quieras. No hay bien ni mal, no se trata de colgar todos los cuadros resultantes en una exposición, ni mucho menos, sino más bien que tengan sentido y significado para ti. Y cuando empiezas a experimentar, por ejemplo, con colores, con pintura digital, con acuarela, con lo que tú escojas, tu niño interno se va a sentir muy bien. Así como te sentiste brincando el charco. Claro, o también cuando liberé a mi niño interno fue al escribir un cuento, el cuento de una ovejita, Las aventuras de lana. Sí, sí, y puede ser que también lo que necesite es, este, justo que, no sé, que te expreses de formas más juguetonas, que te permitas ver eso que te duele, no sé, que de repente te des permiso de no ser tan formal, que de repente, no sé, cada niño interior necesita cosas diferentes, pero sí necesita ser escuchado. Porque, fíjate, en cuanto a este tema en particular, de repente, ¿a poco no te toca ver adultos que explotan y hacen unos berrinchazos que dices, híjole, ni un niño chiquito? Ahí es un niño interno hablando. Entonces, cuando tú estás ya con ese hábito de escuchar a tu niño interno, no tienes esas explosiones tan marcadamente infantiles. ¿Y sabes en quién pensé, ahora que me mencionabas, a un adulto que hacía berrinches? ¿En quién? En mí mismo, yo, híjole, bueno, ya mejor me callo, estoy hablando de más. Aquí toda tu audiencia está sabiendo todos tus problemas internos. Sí, yo muchas veces hice berrinche en el trabajo y tenía que hacerse como yo decía y ya mejor me callo. Me callo ya en el taller. Pues, fíjate, de eso y más puedes darte cuenta con todos los ejercicios, porque son, o sea, esos son relacionados con varias sesiones. Y, pues, la verdad es que lo hacemos de una manera de lo más agradable posible. Y, pues, digo, si te gusta escribir, es como una forma de dar sentido a veces o entender tus escritos, ¿no? No solo de llevar un diario como registro de hoy estuvo nublado y comí lentejas, ¿no? Sino de más bien registrar qué sentías o incluso usar el diario. Hay muchas formas y les voy a platicar ya desde el live del martes que voy a hacer a, este, ya dentro de las sesiones. Un diario se puede llevar con muchos propósitos. Es más, uno puede llevar varios diarios. Puedes llevar uno donde hagas tus tareas del taller, otro de agradecimiento, otro con tu día a día si quieres. Un diario de sueños, un diario de arte, un diario de viajes. Entonces, en cada uno de estos puedes darle salida a todo. A tus ilusiones, a tus fantasías, a tus frustraciones, a tus enojos. Entonces, escribir te ayuda muchísimo a poner en orden tus ideas y a entender. Pues bueno, este, creo que ya es el momento de que yo tome ese taller. Ya no me puedo echar para atrás. Es un, es una necesidad que tengo de, de, de seguir reconciliándome. A lo mejor ya hice mucho trabajo, pero, pero tengo que, que retomarlo y con una guía. Pues me dará muchísimo gusto. Vas a ser el primer hombre en tomar el taller. Y eso me llena de emoción. Y pues, bienvenido, bienvenido. Y este, empezamos el 7 de febrero. En mi página de Facebook voy a tener tanto en live. Y ahí voy a dejar, por supuesto, la grabación para quienes no estén en vivo. Y este, bueno, si me permites dar mi teléfono para quienes se interesen. Sí, sí, pero espérame. Antes, antes de esto, ¿cómo que, cómo que voy a ser el primer hombre? Fíjate. ¿A poco, a poco los, los machos, somos tan machos que nos hace tanto miedo enfrentarnos a nosotros mismos? Lamento decirte que sí, así es. Si, si tú te vas a cualquier taller de este tipo de cosas espirituales, desarrollo humano, o incluso si vas a la consulta de un psicólogo o terapeuta de cualquier tipo, yo creo que es fácil el 80% por lo menos son mujeres. Gracias a Dios esto ya está cambiando. Pero sí, aún siguen siendo minoría. Pero ojalá que se animen más hombres. Porque, sin duda, es otro punto de vista muy diferente. Y es súper enriquecedor. ¿Tú crees que si los hombres tomáramos terapias, se reduciría drásticamente violaciones, feminicidios, golpear a la mujer? ¿Podemos evitarlo de esta manera? Pues yo creo que sería la mitad del esfuerzo. Yo creo que ese es un tema 50-50, porque pues a los machos agresivos, etcétera, también los crían mujeres. Entonces, creo que es una cuestión de reeducación en general. Pero sí, creo que muchas veces las mujeres están más abiertas a tocar sus partes sensibles, sus heridas y demás, que los hombres. Porque en nuestra sociedad los hombres son fuertes, no lloran, nada les duele. Son perfectos, fuertes, no sé, valientes. Entonces, así es, o sea, no pueden llorar, no pueden permitirse sentir a veces. Nada más falso que eso. Claro. Ojalá y los hombres que me estén escuchando, sexo masculino, se animen a tomar este taller. Yo ya estoy comprometiéndome a tomarlo, y espero no ser el único. Muchas gracias, y es un honor tenerte acá, dentro del taller, Héctor. De verdad, créeme que el honor va a ser mío. Y ahora sí, ¿cómo nos inscribimos? Pues pueden escribirme a mi celular por WhatsApp, es el 55-33-33-23-71. Te lo repito, es 55-33-33-23-71. Y pues también estoy en mi página en Facebook, que me encuentran como Gaby Benítez Coach. Ahí igual pueden curiosear en todo lo que publico diario, y mandarme un mensaje por ahí, todos los contesto. Perfecto. Vamos también a compartir en la página de Soñadores de Letras tus contactos y la información del taller. Muchísimas gracias. Yo sí, sí espero realmente que seamos muchos los que los tomemos, porque definitivamente, no solamente nuestro país, nuestro mundo necesita un cambio, y el cambio no va a venir por los políticos. El cambio viene desde nosotros. Así es, totalmente de acuerdo, Héctor. Muchas gracias y pues bienvenido nuevamente. Gaby, de verdad, un gusto enorme saludarte nuevamente. De verdad, un honor que hayas estado aquí. Te agradezco mucho toda la labor que haces por hacer que los seres humanos volvamos a ser humanos, porque creo que ese es uno de los objetivos de todo el trabajo terapéutico. Y de verdad, mil gracias. No, hombre, gracias a ti, siempre con tus amabilidades y tus gestos y palabras tan, tan lindas. Gracias por todo. Gracias por tenerme de invitada de nuevo. De verdad, te lo agradezco. Nuevamente, gracias a ti, Gaby, y cada taller que tengas. Estás cordialmente invitada a que aquí lo promuevas, porque yo sé que es para bien de todos los radioescuchos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Igualmente. Muchas gracias. Bye. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. No se desconecten. A continuación, una emisión más de La Endocrinología Hoy. Para cerrar el programa, dejaremos canciones de Neil Diamond. Él nació un 24 de enero de 1941. Gran cantante, compositor, guitarrista, actor y productor estadounidense. Con 38 canciones en el top ten del billboard, más de 100 millones de discos vendidos y grandes, grandes éxitos en la década de los 70s. Espero las disfruten. Recuerden, amigos, que el universo siempre confía a favor de los soñadores. Nunca repriman a su niño interno y dejen que los cubra los vivos. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. La Endocrinología Where it began I can't begin to know it But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along Hands Touching hands Reaching out Touching me Touching you Sweet Caroline The times The times The times Never seemed so good I've been inclined To believe They never won But now I Look at the night And it don't seem so lonely We fill it up We fill it up With only two And when I hurt Hurting runs off my shoulders How can I hurt When holding you One Touching one Reaching out Reaching out Touching me Touching me Touching you I will I will I will No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.